Este 15 de septiembre, el proyecto Sinfonía a la Chalaca presenta en el Estadio Municipal de Mi Perú a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Callao, edición 2024. Serán 268 niños demostrando todo lo que aprendieron durante estos meses de alta capacitación musical. Además, tendremos a 80 niños del Ensamble Infantil de Guitarras, 80 niños del Ensamble de Cajones, 80 niños de la Banda de Música de Ventanilla y 68 pequeños que integran el Coro Regional de Niños. Y como cierre, contaremos con 100 niños de la Tropa de Sicuris. En total, serán más de 600 niños en escena. La presentación de estos elencos será totalmente gratis. ¡Te esperamos con toda la familia! A la Chalaca con Ciro. ¡Bien hecho y con alegría!